Esta es la señora, la muchacha que contrató a mi esposa, pero vea, estas generaciones le dan toda la prioridad al celular, toda la prioridad, que barbaridad, ahí vienen de casa a hacer otra cosa, si van a estar distraídas Ya, que perdió, ay, perdón, tan, tan, de verdad, mira ahí, la trae en el sobaco, la trae en la axila, trae el recogedor Ay, híjole, ay, ni cómo ayudarle, mi esposa no sé cómo anda contratando a esa gente Ya le dije, ya le dije, le estoy diciendo, mejor hay que barrer nosotros, que tenemos que estar contratando gente externa Esta juventud de ahora, de verdad, viene distraída con los celulares, además quieren estar cobrando, trabajar poquito Ah, pero no les puedo decir uno nada, porque todo les ofende Mírala Ya parece igual ¿Qué? ¿Qué? Yo, aquí Niña Muchacha ¿Qué te pasó o qué? No, es que hay duendes ¿Cuál duende? Pon atención, ya deja ese celular, por eso te está pasando todo eso, mica No, me están haciendo bromas ¿Quién te está haciendo bromas, el gato o qué? No, de verdad, aquí hay duendes, o sea, yo estoy aquí barriendo normal, como lo trabajadora que soy Y me escogen las cosas, o sea, uno ya no puede Mija, yo te estoy observando desde qué horas Y ese aparatito que traes tú, nada más te está quitando el tiempo Nada más te está distrayendo, nada más te está logrando Y desde el principio has tenido dos recogedores A ver, a ver, ¿dónde está el otro recogedor? ¿Ya viste? Me lo acaban de esconder Me lo acaban de esconder Ay, mija De veras contigo No, no, ¿dónde vas? Termina de... Mira Ahí lo traes, niña Niña, hey, muchacha ¡Ay, muchacha! ¡Ey!